Semanas atrás circulaban fuertes rumores sobre la reina Leticia acerca de que podría tener coronavirus, pero los mismos desaparecieron cuando se realizó el testidio negativo. Sin embargo, la monarca española decidió continuar con la cuarentena preventiva de manera voluntaria, pero el día de hoy la rompió por un motivo importante. Además de llamar la atención por reaparecer públicamente, la reina consorte de España sorprendió por la vestimenta que eligió para dar una oscura noticia. Lo cierto es que la reina Leticia siempre se ha destacado en el mundo por su exquisito gusto por la moda y el estilo refinado que utiliza cada vez que tiene un compromiso. En esta oportunidad, la monarca apareció en público con un atuendo sencillo pero que no dejó de lucir elegante, para enviar mensajes a su país que enfrenta una dura batalla contra el coronavirus. Previo a someterse al aislamiento social, la reina consorte de España cumplió con varios compromisos en los que demostró total interés, agradeció y se involucró en distintas causas sociales. En esta oportunidad, la esposa del rey Felipe VI envió algunos mensajes a través de una serie de videollamadas, en las que impactó su rostro, sumamente serio y sombrío, y no es para menos, pues España en las últimas horas ha confirmado más de 57.600 contagios y más de 4.000 muertes a causa del virus que preocupa al mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.